Hoy aprenderemos sobre cómo limpiar las arterias y prevenir las arterias obstruidas para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Esta bebida es extremadamente fácil de preparar en casa. Consumirlo no solo ayuda a limpiar las arterias obstruidas, regular la grasa elevada en la sangre, sino que también ayuda a prevenir, hidrata infecciones y resfriados, fortalece el sistema inmunológico, limpiar el hígado y fortalece las enzimas hepáticas, así como suprimir los radicales libres en el cuerpo que causan muchas enfermedades graves. Antes de comenzar la receta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir emocionantes videos de salud como este todos los días. El primer ingrediente de esta receta es el limón. Este cítrico proporciona una variedad de vitaminas, minerales y antioxidantes, incluyendo flavonoides. Los flavonoides rítricos pueden disminuir la inflamación y ayudar a prevenir los radicales libres en el cuerpo para oxidar en colesterol LDL malo. El LDL oxidado se asocia con el desarrollo y progresión de arterias obstruidas. Esto ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cariacas y accidentes cerebrovasculares, dos afecciones relacionadas con las arterias obstruidas. Esta receta necesita un limón y cortarlo en pedazos. Si el limón no es orgánico o se rocía, enjuágate con una solución de vinagre y agua. Luego agrega limón a una licuadora. El siguiente ingrediente de esta receta es el jengibre. El jengibre ayuda a reducir la acumulación de grasas peligrosas en las arterias, protegiendo contra las arterias obstruidas porque tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a eliminar los radicales libres, mejorar los niveles de lípidos sanguíneos y reducir la acumulación de plaquetas en la sangre. Necesitas preparar un pequeño trozo de jengibre de unos 7 gramos y cortarlo en rodajas. Luego ponga un jengibre en la licuadora. El último ingrediente es el ajo. Muchos están preocupados por el olor del ajo, pero el problema se sombrera con limón y agua. Esta receta necesita una cabeza grande de ajo, aproximadamente 8 a 10 dientes. Retira los clavos del olor de la bombilla, pelarlos y ponerlos en la licuadora. Las arterias obstruidas pueden ser causadas por un coágulo de sangre o por placa que se forma y se acumula como resultado de altos niveles de colesterol en la sangre. Se ha demostrado que el ajo es una forma natural de limpiar los bloques en las arterias, así como reducir la presión arterial y los niveles de colesterol malo. Algunas investigaciones también han demostrado que el extracto de ajo envenjecido puede ayudar a reducir la cantidad de placa blanda en las arterias. Es más probable que la placa blanda se rompa y cause un bloqueo que conduzca a un ataque cardíaco. Luego agrega una taza de agua. Mezcla todos los ingredientes para obtener una mezcla homogénea. Coloca la mezcla obtenida en una cacerola. Luego vierte una taza de agua. Calienta la cacerola a fuego medio hasta que hierva. Tan pronto como comience a hervir, retira la mezcla en fuego y deja enfriar. Cuando la mezcla se enfríe, toma un frasco de virrío y colar en líquido. Si no te importa, no hay necesidad de filtrar. Toma un vaso 200 ml de esta bebida todos los días. Al menos dos horas antes de las comidas o con el estómago vacío. Antes de cada uno, aquí también en frasco, verás que tu energía volverá en solo un par de semanas y tu circulación será reparada rápidamente. ¿Qué es lo que 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 es lo que